Los planetas Un cuerpo celeste es un planeta sin luminosidad propia que gira en órdenes casi circulares alrededor de una estrella y recibe su radiación, su magnitud aparente depende de la distancia al Sol y a la Tierra en los planetas más pequeños Continúa, como sepas Mientras que en los grandes la atmósfera se compone esencialmente de metano Los planetas del sistema solar son Marte, Venus, Tierra, Marte Marte ya lo has dicho Marte, Venus Tierra Más alto, habla más alto, Jonathan Planetas terrorísticos Júpiter, Saturno, Uranus, Saturno, planetas jovianos ¿Planetas cómo? Jovianos ¿Por qué se llaman así? ¿Lo sabes? Venga, sigue Mercurio es el segundo planeta del sistema solar Mira el guión y va y continúa Venga Su color es un llosado Mira el guión, Jonathan Venga Continúa con lo que te acuerdes Con lo que te acuerdes, Jonathan Míralo Míralo Venus Venus No es igual que la tierra No puede ceder agua ¿Te lo has preparado, Jonathan? Venga, pues míralo ¿Lo tienes ahí escrito en los otros folios? Pues míralo un poquito Venga Venga Pero mira sobre su eje Muy lentamente Ven mirándolo un poquito Y es sentido contrario Ante los otros planetas El sol sale por el Oeste No, no, a ver, sale No, no, sale por el oeste Sale por el este Sale por el este Este Y se pone por el este Allí ves De lo que ocurre Pero, a ver ¿De qué estás hablando ahora? A ver Que nos situemos En Venus El día en Venus Dura más que el año La superficie de Venus Es relativamente joven Entre 300 y 500 millones de años ¿Superficie o el tiempo que...? Superficie La superficie es como la extensión del planeta El sol sale por el tiempo El sol sale por La superficie de Venus Es relativamente joven Entre 300 y 500 millones de años Tiene altísimas Yalungas atravesadas Por enormes ríos de la lava Y algunas montañas Venus Venus tiene muchos porcados El 85% Del planeta está cubierto Por yoga Volcánica La lava Ha creado surcos Algunos muy largos Hay uno de 7000 kilómetros En Venus En Venus también Hay cláteres Yusa de la elevada temperatura El brillo lo provocan compuestos metálicos En marzo de 1982 No tienes que leer todo No tienes que leer todo Jonathan Porque solo vas mirando y lo vas diciendo La nave Yusa Venera 13 Y existió Durante los dos horas Enviando imágenes Es nuestro planeta Venga habla de la tierra Ahora que se lo conoces más Venga va Es nuestro planeta Y el único Habitado Está Está en la ecosfera Un espacio La ecosfera La ecosfera Está en un espacio Que rodea al sol Y que tiene las condiciones Necesarias Para que exista vida La tienes el mayor De los planetas Yocosos Eso hace que pueda Que tener Una capa Venga Jonata De gases La atmósfera Que dispensa el agua No puedes leerlo Tienes que decir lo que te acuerdes Tú lo que te acuerdes Venga Y absorbe calor de día Evita que la tierra Se caliente Demasiado Cierra lo de eso Lo que te acuerdes Venga Si no, no Es conferencia Venga La luna La luna Pero la luna es un planeta también Marte Marte Si no te acuerdas No pasa nada Tú tranquilo ¿Te acuerdas de algo más? No Pues venga Vale A continuación las preguntas Para Jonathan Ismael ¿Qué has dicho ¿Qué has dicho sobre eso? ¿Qué has dicho sobre eso? Acláreselo a Ismael Que se hacía como cráteres Como agujeros A ver Daniel Al principio La definición de planeta A ver Repítesela Daniel Un grupo celeste es un planeta Has dicho algo más Me parece Jonathan Continúa Es un planeta sin luminosidad A ver Blanca Porque me gusta mucho Irene ¿Qué habías dicho sobre Venus? Sobre Venus Algo que te ha llamado la atención a ti, Irene Que no tenía agua Carmen Porque los metidos y los pequeños se deshacen en la esposa amor En la esposa amor Pero no puede No sabes Eva De todos Nombrar todos los planetas Mercurio Venus Tierra Marte, Júpiter, Saturno Ni Néstor Clara Porque Venus no tiene agua Por su temperatura ¿Más preguntas? Marcos ¿Por qué se te ha ocurrido este tema? ¿Qué te ha hecho pensar a ti? Que hoy puedes hacer la conferencia de... ¿Qué te ha llevado a elegir este tema? ¿Qué te ha llevado a decidir la Tierra? ¿Pero por qué has elegido el tema? Te pregunta Marcos ¿Qué te ha llevado a decidirte por hacer la conferencia sobre este tema? La Tierra ¿La Tierra? O sea, ¿tú curiosidad sobre el planeta Tierra? Aitor ¿Por qué? ¿Por qué Marte es el... ¿Cuántos... Marte y Cuchi Tienen mucha temperatura? ¿Qué ha dicho Héctor? Repite la pregunta Repite la pregunta Marte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Están los del Sol ¿Sabes cuántos casos puedo ver que no lo soy? No Irene ¿Tú te sé si hay una pregunta en el que no hay vida? ¿En el que no hay vida? ¿Vale? ¿Más preguntas a Jonathan? Marcos ¿Dónde hay vida? ¿En qué planetas hay vida? En el Tierra Solo en el planeta Tierra Nos reúnen las condiciones para que puedan... A ver, Natalia ¿Sabes otro planeta que haga mucho calor a partir de Marte? Alicia Pablo, ponte bien ¿Qué planeta es el más pequeño? ¿Vale? Pues venga Un aplauso para Jonathan